...con los obreros y el pueblo a darle participación en la toma de decisiones y a actuar con transparencia convocó el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez a la militancia partidista del Cotorro al intervenir en la Asamblea Municipal del Partido de este territorio habanero eminentemente agrícola e industrial. Un llamado que hizo Díaz-Canel al intercambiar con la Dirección Política y Empresarial de la Antellana de Acero la principal industria de este municipio y una de las más importantes del país. Esa expresión de democracia y de participación que tenemos que defender desde el partido, desde las organizaciones de base del partido, un centro obrero como el de ustedes que es un importante centro no solo del municipio y de la provincia sino del país y donde está una de las inversiones más importantes que estamos haciendo en estos momentos en el sector industrial. Tiene que existir, primero, un ambiente que facilite el debate, o sea, que los trabajadores puedan participar en el debate, puedan dar sus opiniones, puedan aportarle a las cosas que se proponen, a los temas que se proponen fundamentalmente de desarrollo en la empresa. En segundo lugar, que además de debatir, ellos puedan participar en implementar y desarrollar esas ideas a partir de lo que se apruebe. Y en tercer lugar, que haya transparencia. La transparencia empieza porque los trabajadores conozcan los presupuestos, conozcan los datos económicos fundamentales y todos los cuadros administrativos rindan cuenta ante esos trabajadores. Sobre la Antellana de Acero, industria donde elaboran una gran cantidad de habitantes del Cotorro, muchos de ellos jóvenes, Díaz Canel indagó sobre la atención que se le ofrece a los trabajadores, fundamentalmente a la juventud, pues conoce, dijo, por los estados de opinión, de preocupaciones por parte del pueblo, porque esta emblemática industria ha dejado de producir por estar en un proceso inversionista. La situación de Antellana es sumamente compleja hoy. Es lógico que existan criterios negativos. Estamos hablando de una empresa que lleva ya tres años en un proceso inversionista sin producir. Hemos enfrentado y se ha disminuido gradualmente y están los porcientos ahí que lleva la empresa, la fluctuación de jóvenes. Ahora estamos evaluando que de los regresados que terminaron el servicio social, casi ninguno se ha ido de la empresa y es positivo. Al ser el Cotorro un territorio agrícola por excelencia, la producción de alimentos también centró los debates de la Asamblea Municipal del Partido, en la que campesinos y productores militantes del partido expusieron buenos ejemplos de proyectos agropecuarios locales, iniciativas que Díaz Canel reconoció, pero a la vez convocó a extender, pues aún no satisfacen la demanda y se necesita, dijo, de mayor producción y conciencia de los productores y comercializadores para que bajen los precios. ¿Cómo están los precios a los que ustedes venden? Los precios están... Bueno, de conjunto con el intendente, los precios son topados. Es decir, nosotros vendemos hoy boniato cuatro pesos a la libra. Es verdad que a veces, desde el punto de vista de la sorbencia económica de nuestra cooperativa, hoy quizás sea la debilidad que hoy tengamos nosotros. Hoy nosotros tenemos 20 mil pesos de pérdida, pero como usted dice, quizás nosotros los productores tenemos que a veces ponernos en el lugar de nuestro pueblo, que somos parte del pueblo también, y entonces a veces en los kioscos está a 10 pesos la libra, de boniato, de yuca, y entonces nosotros tenemos que poner solo a cuatro y a cinco pesos. Tenemos que buscar que las cooperativas y las formas productivas tengan utilidad, no que trabajen con pérdidas. Yo creo que también tenemos que luchar en que haya la menor cantidad de intermediarios por el posible, aunque sabemos que hacen falta entidades comercializadoras en la producción agropecuaria, pero que sean los menos, porque cada vez que tú pasas por más intermediarios, cada intermediario te le va subiendo un margen a la ganancia que le quieren sacar a las ventas. Además de la participación del partido en la batalla económica, la Asamblea Municipal del Cotorro evaluó el funcionamiento interno de la organización, la política de cuadros y ejemplaridad de la militancia, así como el fortalecimiento del poder popular, la atención a los jóvenes y el trabajo político ideológico, temas estos analizados de forma crítica, tanto en el informe central como por cada uno de los delegados. Yo creo que esta Asamblea Municipal del Cotorro, que es la primera del país, tiene que marcar también un momento de análisis, de reflexión, pero también un momento donde salgamos a dar una respuesta diferente a un grupo de problemas que tenemos en cada uno de los lugares. Y existen hoy estados de opiniones que demuestran que todavía hay muchas insatisfacciones con la gestión del partido, del gobierno, de las administraciones a todos los niveles. Esta Asamblea aprobó el nuevo comité del partido del Cotorro, el cual en su primera reunión eligió al Buró Municipal, quien ratificó a Tamara Garrido González como máxima dirigente política en el territorio. Según el cronograma previsto, durante el presente mes y diciembre, se celebrarán en el país las Asambleas Municipales, así como en los distritos de las ciudades de Santiago de Cuba y Camagüey y, entre enero y febrero de 2022, las Asambleas Provinciales del partido. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.